En 2016 una decena de panzers Leopard 2 A4 yacían despanzurrados sobre las tierras sirias. Los misiles antitanques los habían hecho volar por los aires de todas las formas posibles. ¿Cómo se había llegado a esa situación? ¿Cuáles eran las debilidades y las fortalezas del diseño alemán? Recientemente han sido destruidos en el país innombrable numerosos Leopard 2 turcos. Mucha prensa se ha hecho eco de este hecho y ha dicho que este panzer era malo, que no funcionaba bien en combate. ¿De qué hay de cierto en esto? Bueno, pues por eso hemos hecho este vídeo, para conocer cómo es el Leopard 2 como vehículo de combate. Ahora, comencemos. Dentro de la torre del Leopard 2 A4 había un blindaje a base de planchas intercaladas de distintos materiales, incluyendo blindaje cerámico. Según algunas fuentes, el Leopard también contaría con un blindaje de tipo NERA. Esto es Non-Energetic Reactive Armor, es decir, un blindaje no energético, pero sí reactivo. Dicho blindaje consistiría en un blindaje horadado, es decir, lleno de agujeros, diseñado para enfrentar proyectiles de tipo flecha, que entrarían en estos agujeros y darían lugar a una serie de circunstancias que provocarían que perdieran eficaz. La protección pasiva y la habilidad del tanque para pasar inadvertido también se han tenido en cuenta en el diseño. Las formas rectas y sin aristas disminuyen el eco radar ante las aeronaves de reconocimiento enemigas. Las zapatas de goma previnen las vibraciones que producen ruido y que pueden ser detectadas por sensores sísmicos. Especial atención se le prestó a esconderse de las cámaras térmicas enemigas. La película de pintura aplicada sobre el tanque repele el calor para reducir la firma térmica. Los dos ventiladores superiores sirven para refrigerar el techo del motor para evitar que sea detectado por la aviación enemiga, mientras que la corriente de aire fría se mezcla con la salida de gases del motor para enfriar estos. Y recordad que esta serie ha sido posible gracias a Steel Beasts. Os voy a dejar abajo todos los enlaces. Estoy intentando organizar grupos para jugar a este simulador. No es solo un juego, es un simulador de guerra corazada. Se usan un montón de ejércitos. Puedes ver, por ejemplo, la térmica de verdad de los distintos vehículos y ver lo buena o mala que es. Y os va a permitir conocer este mundo de la guerra corazada con un nivel de profundidad. Porque es que no es que solo simulen los blindados. Simulan guerra corazada. Simulan un vehículo de recuperación para sacarte de un campo de minas. Puedes crear trincheras. Tienen un editor de mapas potentísimo en los que puedes crear al final la misión que tú quieras. No solo guerra de alta intensidad, sino una operación en Afganistán pequeñita contra un pequeño grupo insurgente. Es decir, es bestial. Lo recomiendo mucho y os dejo todos los enlaces abajo. Pero bueno, ahora continuemos con el vídeo. Pero antes de continuar, una pequeña curiosidad. Todos los blindados del ejército español tienen un color verde-oliva. Sin embargo, si os habéis fijado, este Leopard 2A4 tiene otro esquema de colores. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos carros que originalmente se habían alquilado a Alemania venían, lógicamente, con el camuflaje de bosque alemán. El camuflaje de bosque alemán básicamente es un patrón de tres colores. Es marrón, negro y verde-oliva. Y han estado muchos años con ese color en el ejército español. Sin embargo, ahora la mayor parte de ellos ya tienen el tono verde-oliva típico. La mayor parte de la superficie lateral del Leopard 2A4, igual que la mayor parte de los Leopard 2, está protegida por este faldón. Es un faldón ligero, al contrario que el pesado que encontramos en la parte delantera. Pero la cuestión es, si pongamos que alguien dispara un RPG-7, esta no es una granada RPG-7, pero bueno, se puede asemejar de carga hueca contra este flanco. Una granada de ese tipo, una granada cohete PG-7, tiene una capacidad de penetración de 40-50 centímetros. ¿Cómo es posible que esto sirva de protección contra un arma tan antigua, además que tiene ya casi 60 años? Bueno, pues es curioso. Mucha gente no sabe que estas armas, no todas las bazookas de aquella época, pero sí el típico RPG-7, lo que hace es rotar sobre sí mismo para estabilizarse. ¿Qué sucede? Que eso, al impactar, hace que el proyectil esté girando y la carga hueca, ese chorro supercaliente, digamos, que sale para intentar penetrar el blindaje, se dispersa. ¿Por qué esto está haciendo así al golpear? En las distintas fases de vuelo de este proyectil va a distintas velocidades rotando y eso afecta mucho, de hecho, a la capacidad de penetración. De tal manera que si, teóricamente, puedes alcanzar 50 centímetros, a la hora de la verdad se reduciría muchísimo. Y a eso hay que añadirle un segundo efecto, el conocido como blindaje espaciado. Es decir, tenemos este primer faldón que va a provocar esa especie de predetonación de la carga hueca y eso va a hacer que, sumado al efecto rotatorio, que ya hemos dicho que es muy negativo, pues dobla ese efecto negativo. ¿Por qué? Porque aquí se va a dispersar mucho ese chorro, digamos, de carga hueca y va a toparse después con un centímetro, dos centímetros de acero convencional que van a provocar que, aun en el caso de que lo atraviese, pues sea un orificio relativamente pequeño que no cause tantos daños en el interior. Con esto quiero deciros que, aunque parezca increíble, tú lanzas esto contra el faldón ligero y las probabilidades de que lo atraviese, pues posiblemente están por debajo del 50%. En el techo de la torre se suele situar una ametralladora MG3, tanto en su variante de infantería como en su variante coaxial. Esta arma a veces puede contar con una mira antiaérea para lidiar con drones y helicópteros avalando a baja cota. Asimismo, la combinación del telémetro láser, la excelente dirección de tiro y las municiones cinéticas permite derribar helicópteros que vuelen en línea recta o permanezcan estáticos en el aire, aunque naturalmente esta capacidad nunca ha sido usada en combate. Durante la guerra de Siria, en torno a una docena de Leopard 2A4 fue destruido. ¿Cómo fue posible aquello? ¿Qué hacía el Estado Islámico? Bueno, pues por distintas vicisitudes políticas, el caso es que los yihadistas estaban al sur de los turcos y los turcos atacaban, digamos, en dirección oeste-este. ¿Eso a qué llevó? Pues a que toda la parte lateral de la torre del Leopard 2 estuviera completamente expuesta. ¿Qué hacían los yihadistas? Apuntaban aquí. De aquí a ahí, básicamente, hay una Santa Bárbara que contiene un elevado número de proyectiles de 120 milímetros. De tal manera que un impacto aquí, aunque en teoría esto está diseñado para que, bueno, pues reviente y la explosión se dirija hacia otro lado, pues un impacto sigue siendo un impacto y tantos proyectiles de 120 milímetros acumulados provocan lo que provocan, ¿no? Entonces ahí estaba la cuestión. Parece que el Isis había buscado información sobre el Leopard 2A4 y siempre tiraban aquí. De ahí todas esas explosiones que destruyeron tantos Leopard. El Leopard 2 es muy eficaz para librar combates defensivos contra un enemigo superior. Su transmisión RENC le proporciona cuatro marchas hacia delante y dos hacia atrás, por lo que es posible retirarse marcha atrás sin necesidad de que el tanque dé la vuelta. Las dos marchas traseras también permiten que el tanque esté completamente escondido mientras se asoma solo el periscopio del comandante, de tal forma que el Leopard 2 avanza unos metros para disparar y poco después da marcha atrás y cambia de posición. En contraste con los tanques T-72, cuando quieren retirarse bajo fuego enemigo, su única marcha trasera les obliga a dar media vuelta, exponiendo el blindaje trasero mientras la torre trata de cubrir la zona trasera, precisamente. Eso sí, recuerda que el Leopard 2 marcha atrás no es más rápido jamás que un T-72 avanzando. En el contexto de un combate, las ópticas del Leopard 2-4, aunque eran muy buenas en su tiempo, empiezan a estar limitadas. Es cierto que con ellas puedes identificar, no solo ver, identificar a un tanque enemigo hasta cuatro kilómetros de distancia si se dan unas circunstancias de visibilidad razonables. Pero tienen algunos problemas. ¿Cuáles? Uno de entrada, fijaros que no está muy protegido este periscopio. Los nuevos periscopios que aparecen en los carros modernos tienen una buena plancha de acero para protegerles de la metralla y de ese tipo de cosas que provocan tanto desgaste en el material. Aquí no, ya lo veis que está tal y como lo ves. De otro lado, la óptica para identificar un tanque está bien, pero para identificar a una persona bien escondida tienes que estar relativamente cerca. Por eso el Estado Islámico pudo lanzar todos esos misiles sin ser visto, porque empleaban técnicas como realizar un agujero de un metro más o menos de diámetro y ponerse detrás ellos con el misil antitanque. Entonces disparaban desde ahí detrás y, claro, buena suerte tratando de encontrar, justo en el momento en el que están disparando o durante el vuelo, o sea, en 15 segundos tienes que encontrar al tío que te está disparando desde detrás de una pared, de un agujero, y que posiblemente utiliza algún tipo de manta y tal para evitar que su firma térmica le delate. Por tanto, es difícil lidiar en ese tipo de situaciones con las unidades antitanque enemigas. La interoperabilidad de los cañones Rheinmetall L44 y L55 y el M256 de los Abrams estadounidenses está probada y se supone que también es compatible con otros cañones de 120 milímetros, como los que usa Francia. Las municiones más típicas se usan a menos de 2,5 kilómetros de distancia y son flecha, un dardo usualmente de wolframio para penetrar blindajes, en determinadas circunstancias pueden alcanzar hasta 1.825 metros por segundo, carga hueca, una carga hueca multipropósito que es lanzada a casi 1.140 metros por segundo, y por último alto explosivo, munición contra infantería y posiciones fortificadas. También existen municiones fumígenas o municiones inteligentes con capacidad para explotar en el aire y atacar objetivos de área a distancias de hasta 5 kilómetros. Pero también hay municiones de metralla para atacar blancos a muy corta distancia en entornos de combate urbano o en bosques. Las posibilidades de uso son inmensas. Originalmente, el sistema de comunicación del Leopard 2 podía conectarse a un cable de hasta 850 metros de longitud que iba hasta un puesto en tierra. Esta idea debía servir para que un observador pudiera mantenerse escrutando una carretera o una planicie, mientras los tanques permanecían ocultos a la espera de la señal de desplazarse para atacar. En la actualidad, esa posibilidad ya no está ahí, ante el desuso de esta técnica y la preferencia de las nuevas radios portátiles que suele usar la infantería. No obstante, es justo decir que la amenaza de la guerra electrónica en general y de la inteligencia de señales en particular, podrían hacer del uso del cable una técnica nuevamente atractiva para los carristas. Desde el punto de vista de la movilidad, el Leopard 2A4 tiene un muy buen equilibrio y es un carro de combate muy ágil. Pero es cierto que en la movilidad estratégica tiene algunos problemas en comparación con los tanques soviéticos. Principalmente, ¿cuál? El peso. Es un carro de combate relativamente grande, no para el estándar occidental, con el que estaría bien, sino sobre todo en comparación con los carros soviéticos. ¿Qué implica esto? Pensad en la llanura europea. Cientos de ríos entre Berlín y Moscú y los Urales. Entonces, cuando tú quieres operar ahí tienes que cruzar muchos puentes, muchos vados, y ahí el peso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas 10 toneladas, que son un 20% de diferencia respecto a un T-72 soviético, pues pueden marcar la diferencia entre cruzar un puente sin ningún tipo de preparación o tener que llamar a los ingenieros para que te lo acondicionen un poco. El grupo motriz de Leopard 2 está diseñado para ser reemplazado en el campo de batalla rápidamente. Para ello se necesita el apoyo de una grúa que usualmente portará un blindado de recuperación. Asimismo, el motor cuenta con un sistema electrónico de balizas que se conectan a un ordenador y permiten revisar el estado del motor y donde pueda haber averías. Las barras de torsión también son redundantes, de tal forma que si el tanque pierde una de ellas, este aún es capaz de operar. Si bien el conductor deberá ser más cauteloso, ya que el peso se repartirá en un menor número de barras de torsión. Por último, si la oruga es destruida pero queda un trozo de la misma, se puede realizar una configuración de oruga corta, que permite mover al tanque en una corta distancia para así recuperarse a sí mismo o ayudar a otro vehículo a hacerlo. Si bien se trata de un procedimiento que exige bastante tiempo de preparación. Bueno, pues con esto vamos concluyendo la serie sobre el Leopard 2 a 4. Espero que hayáis disfrutado de los tres episodios. Como siempre os digo, Museo de Medios Acorazados, venid a visitarlo, hay que apoyarle. Último sábado y domingo de cada mes, exceptuando agosto. Merece muchísimo la pena. Las piezas de historia que hay aquí conservadas no las vais a encontrar en otro lugar y os diré más. He estado en el Museo de Saumur de Francia, que es uno de los más conocidos. Me he metido dentro de sus blindados y os aseguro que no hay punto de comparación con los que hay aquí. Los que hay aquí están muy bien mantenidos. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos y hasta otra.